Y el viernes pasado, por fin, después de una semana de angustia, aunque no lo crean, estaba yo muy angustiado porque sabía que tenía que ir a hacer eso de lo del DJ, pero bueno, ya llegué, estaba muy cansado ese día porque habíamos trabajado todo el día, sin parar, llegué a la discoteca a una hora prudente, pero tuve la suerte de que me acompañaron varios compañeros de aquí, Daniel Bisogno, mi gran amigo, estuvo allí disfrazado del guasón. Todo el mundo se puso de muy buen humor y por fin llegó el momento. Yo pensé que iba a hacerlo a las 8 de la noche, 9, esa fue el primer engaño que me hizo Daniel Bisogno. ¿Y a qué hora fue, Pedro? Dijeron, no, que a las 11. Pues a las 12 porque la gente llega a los lugares. Yo sé, pero la gente llega a los lugares cuando yo ya me quiero ir. Pero aquello, ¿qué tal? No, no, pero primero les tengo que decir que para subir al escenario había que uno escalar por una escalera de esas marinas, a gatas pude llegar al escenario por fin. Arriba la temperatura era de 45 grados centígrados. Y yo llevaba un chaleco de estoperoles que pesaba 7 kilos y medio, del cual me despojé así y me quedé... Y la gente le chiflaba mientras se despojaba. Exacto, porque lo hice con Sexapil y empezó la música. ¿Con cuál la abriste? Con la mayonesa. ¡Mayonesa! ¡Eso! ¡Eso! Bueno, durante una hora completa, 58 minutos, bailé sin parar. Y ya después, sudando como un puerco correteado, bajé aquella escalera. El hojón, bueno, yo ya estaba en el coche y me seguía agarrando de las nalgas. ¿Cómo? ¿Quién? El hojón, fácil. ¿Pero por qué? ¿Por qué me ayudó a bajar? ¡Ah! Así, así se siguieron hasta el motel. ¡Ay, agaste el hojón sentado! ¡Qué barbaro! No, pero yo agradezco mucho a mis compañeros de aquí, de Betanel, lo que fueron. ¡Gracias! ¡Gracias!